Este viernes el ministro de la Defensa General, Ingenierta Henry D'Angelo Silva, acabó de la inauguración de los 30º Juegos Interacadéneas Militares. El Estado Vargas aseguró que la Fuerza Armada Nacional trabaja para garantizar la defensa y la seguridad de los venezolanos. El papel que está jugando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el papel que históricamente había jugado y que nos lo habían quitado, que es el papel de hacer paz. Ahora la Fuerza Armada está ocupando un papel importante de la defensa, de la soberanía y de la seguridad de nuestra paz. Rangel Silva le envió un mensaje de apoyo al presidente de la República, Hugo Chávez, a quien le dedicó los juegos.